La Sala Segunda del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública remota y dejó al voto 48 procesos constitucionales procedentes de diversas ciudades del interior del país. El acto procesal se realizó el viernes 13 de noviembre a las 3 de la tarde y fue transmitido por el portal institucional y nuestras redes sociales. Los integrantes de la Sala Segunda, presidida por el magistrado Augusto Ferrero Costa e integrada por los magistrados Ernesto Blumefortini y José Luis Ardón de Taboada, escucharon los alegatos de los abogados de las partes y formularon preguntas para un mejor resolver. En total quedaron al voto 15 procesos de amparo, 23 de avias data y 10 procesos de cumplimiento procedentes de Arequipa, Callao, Huánuco, Guaura, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Pasco, Piura, Santa, Tacna y Tumbes. Gracias. 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 Gracias.